A 30 años de la disolución de la Unión Soviética, parece lejano hablar de la Guerra Fría. No obstante, si nos referimos a duelos por la supremacía militar, aún nadie ha logrado destronar a Estados Unidos y Rusia de los primeros puestos del ranking bélico a nivel mundial. Entonces, aprovecharemos esta oportunidad para ver de cerca la actualidad y comparar el poderío marítimo de las dos principales potencias militares. Por lo que nos preguntamos, ¿cuál de ellas cuenta con la mejor y más capacitada flota para afrontar un hipotético conflicto? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros, porque analizaremos cantidad y calidad de los principales buques de guerra de estos países. ¿Listo para sumergirte? Porque aquí vamos. Comenzando por Estados Unidos, debemos hablar de un país que construyó su dominio global a partir de una poderosa y extensa fuerza naval durante largas décadas. En la actualidad nos encontramos con su más que temible estructura, que parte de un inventario con 490 buques y más de 320.000 efectivos en estado activo, a lo que se le deben sumar 180.000 del Cuerpo de Marines, soldados con uno de los entrenamientos más exigentes de todo el planeta. Entre la flota se distingue una gran variedad de navíos que cuentan con lo más avanzado en materia de tecnología y un poderoso armamento. Comenzando por los pequeños y ligeros buques de combate litoral, como las clases Freedom e Independence, hasta los grandes buques de asalto anfibio, como los clases Tarawa, Wasp y América. Pero al momento de sumar un alto poder de ataque, debemos referirnos a otras alternativas. La Armada cuenta con 22 cruceros de misiles guiados clases Ticonderoga, equipados con misil Tomahawk, misiles antisubmarino y torpedos MK-46. También suma 62 destructores, principalmente los de clase Arnigburg, armados con el misil Evolved Sea Sparrow, pero también a la nueva joya, la clase Zumwalt. Este moderno destructor desplaza casi 16.000 toneladas, y si bien ha presentado sobrecostos en su desarrollo, su innovador casco le permite aparecer como un pequeño barco de pesca frente a radares enemigos, a pesar de su enorme tamaño. La lista continúa con 11 fragatas y 68 submarinos, entre los cuales hay 14 con capacidad de lanzar misiles balísticos. Pero sin dudas, lo que distingue a la Fuerza Naval estadounidense es su imponente flota de portaaviones. Estos son considerados uno de los activos más importantes para afrontar un conflicto bélico, y Estados Unidos encabeza ampliamente la lista en el rubro con 11 unidades. Para dimensionar la abismal brecha con las demás armadas a nivel mundial, el segundo puesto lo ocupan naciones con apenas dos unidades. La flota norteamericana se vale de las 10 unidades de la clase Nimitz, con 333 metros de eslora y un desplazamiento de 102.000 toneladas, y el Gerald Ford, primer buque de la clase que lleva el mismo nombre. Este se presenta como el más moderno del mundo. Cuenta con una eslora de 337 metros, una velocidad de 30 nudos. Está equipado con el poderoso radar ANS-SPY-3 y puede transportar hasta 75 aeronaves, entre ellas el caza furtivo de quinta generación F-35. Así, con variedad de armamento y alta tecnología, sumada a una robusta columna vertebral de portaaviones, Estados Unidos se niega a perder el título de rey de los mares. Pero ahora es momento de viajar hasta Rusia, donde la nación ha demostrado su interés por no quedarse atrás ante el dominio marítimo estadounidense de las últimas décadas y el fuerte avance chino. El encargado de mostrar esta postura fue su presidente Vladimir Putin. En 2020, durante un desfile naval en San Petersburgo, conmemorando el Día de la Armada Rusa, el jefe de Estado aseguró que el gigante euroasiático potenciará las capacidades de su flota a través de la implementación de avanzadas tecnologías digitales, misiles hipersónicos sin análogos en el mundo y submarinos no tripulados. Además, Putin prometió continuar el ambicioso programa ruso de construcción de nuevos buques de guerra y destacó, durante los últimos ocho años la flota recibió más de 200 buques, lanchas y navíos de diversas clases. Necesitamos cumplir consecuentemente el programa estatal de armamentos para que en 2027 más del 70% de los buques de la Armada Rusa sean nuevos. Pero vayamos a la actualidad para saber si este plan se viene cumpliendo y qué oportunidades le ofrece ante un hipotético escenario de batalla. Rusia comenzó el 2021 con 320 buques y 150.000 marineros preparados con un riguroso entrenamiento. La lista de activos también presenta una amplia variedad con 5 cruceros, 11 fragatas, 13 destructores, 79 corbetas, 71 submarinos, 45 dragaminas y 20 buques de desembarco, entre otros. No obstante, hablaremos de los principales actores de esta Armada, como el portaaviones Almirante Kuznetsov. Se trata del único buque de este tipo con el que cuenta Rusia. Cuenta con una eslora de más de 300 metros, un desplazamiento de 66.000 toneladas y capacidad para transportar 40 aeronaves. Pero su mayor cualidad es su robusto armamento donde se distinguen los misiles Granit y Kinsal, además de los antisubmarinos UDAV y los cañones AK-630. Por desgracia para los rusos, este poderoso buque sufrió varios daños como consecuencia del hundimiento del dique seco en el que se encontraba para trabajar en algunas modernizaciones. Y como si fuera poco, en 2019 se incendió parte de la cubierta, complicando más su panorama. Se estima que su regreso se dé en 2022, cuando debería estar listo para someterse a una serie de pruebas. Así que, ¿cómo puede equilibrar la balanza Rusia con su único portaaviones en este estado? La respuesta es, amenazando a la flota de su rival, y para eso, presenta algunas modernas alternativas. Una de ellas es el misil hipersónico Zircon, que puede alcanzar una velocidad de Mach 8 y destruir a los portaaviones norteamericanos a una distancia de hasta 650 kilómetros. Ya ha sido probado con éxito en la fragata Almirante Gorshkov y será parte de la gama de armamento de los cruceros de propulsión nuclear, Almirante Nakimov y Pedro el Grande. Este último buque es el de mayor tamaño en la flota rusa luego del Almirante Kuznetsov. Incorpora avanzados sistemas de radares como el MR-800 Flag, capaz de detectar a toda clase de amenazas a cientos de kilómetros y además suma sistemas de defensa antimisiles S-300 y misiles Kinsal y Kortik, con capacidad para atacar blancos en mar, tierra o aire. Por otra parte, el crucero Moskva también ha realizado pruebas recientes con el misil antibuque Vulcan, una novedosa y potente arma desarrollada para destruir navíos de gran tamaño, incluidos portaaviones. Puede alcanzar una velocidad superior a Mach 2 y tiene un rango de hasta 700 kilómetros. Asimismo, puede ser dotado de una ojiva nuclear que le proporcionaría una capacidad destructiva de 350 kilotones. Y finalmente nos sumergimos para conocer a los submarinos de propulsión nuclear clase Yassen, reconocida como la más silenciosa del mundo. Esto, al incorporar el nuevo armamento, le permitirá convertirse en un asesino de portaaviones invisible. Ahora sí, llegamos al final de nuestro video y si bien Estados Unidos demuestra que continúa aventajando a su clásico rival en el dominio de los mares, Rusia ha demostrado que tiene con qué inquietar a los norteamericanos o cualquier otra flota en caso de un enfrentamiento. Pero antes de despedirnos, queremos saber tu opinión. Teniendo en cuenta las capacidades tan dispares, ¿cuáles crees que serían las ventajas estratégicas de cada potencia? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video.